El mundo del fisicoculturismo está de luto tras el fallecimiento de Shaw Roden, el jamaquino ganador del prestigioso Mr. Olympia en 2018, ha muerto a los 46 años de edad a causa de un infarto, según han confirmado su entrenador Chris Assetto y el promotor Dan Solomon. Roden hizo historia en 2018 tras convertirse en el campeón de mayor edad con 43 años y 5 meses, evitando de paso que el legendario Phil Heath pudiera igualar los ocho triunfos de Ronnie Coleman y Lee Heiney. Roden, que practicaba el culturismo desde los años 90, tuvo que superar su adicción al alcohol para que su carrera despegara en 2011, cuando acabó un décimo en el Mr. Olympia de aquel año. Un año después se escalaría hasta la tercera plaza y siendo siempre finalista hasta que en el 2018 se coronaría campeón. Su triunfo se vería empañado apenas un año después por una denuncia de acoso sexual de otra culturista en Utah, lo que implicó que su mujer pidiera el divorcio y estuviera un tiempo sin poder competir. Aunque formalmente nunca fue condenado por este turbio asunto, su muerte ha comozonado al mundo del físico-culturismo. El legendario Rich Raspari escribió un emotivo mensaje en las redes sociales. Es muy triste escuchar su fallecimiento, siempre había sido un caballero conmigo. Sean tenía uno de los físicos más estéticos del culturismo, mi más sentido pésame para su familia. Y así y de repente acaba la vida de ahora una leyenda del culturismo. Descanse en paz. Gracias por ver el video. ¡Gracias!